menos mas que ya todo esto paro la batalla contra sonic pero bueno y eso que es camarógrafo por favor esponca a ver necesito verlo son cartas del 1 son cartas del 1 y yo no creo que vayas a jugar al 1 hey por que? quien me habla? yo sonic al erizo tu sonic si y no y no ya que iba a decir ah ya me acordé no permitiré que tu vayas a jugar al 1 porque de seguro vas a hacer trampa como tu haces trampa en el smash por favor ya supéralo por favor habla con otra gente deja de hablar del tema juega con tus amigos esa es tu novia pero haz algo diferente y no pelees conmigo por favor y que vas a hacer? me vas a reportar a donde nintendo viendo para que me expulse del smash si sonic perdóname por lo que te voy a decir pero eso no va a funcionar eso va a salir mal eso va a salir mal asi que bueno por favor quita de mi camino me voy a jugar al 1 donde bueno me voy a jugar al 1 y dejame en paz te voy a jugar al 1 y dejame en paz te voy a matar como como y por que se me van se me traba la lengua no te vas a salir de las y tu porque estas llorando te voy a quitar a tu llamo a quien reparte tu o yo ok reparto yo te dije que no ibas a salirte de esta por favor sonic por favor sali ya supéralo vale es que ya 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 entré al smash hace poco pero no tanto vale eso ya paso por favor ya entré al smash pero ya por favor fatiga a otra persona dios cuando ya cuando me incluyeron al smash fue hace no se pero no es tanto para que me andes agastillando cada rato y como te dije en el corto anterior por que no entrevistas al nuevo personaje que integraron al smash porque ya te dije no tenemos el personaje en peluche entiendes mi querido amigo ya por favor te lo suplico ya de jadejo por que estas tembloroso m m mira te puedes ir de aquí y dile a 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 te que le digo a a a a a Espera, ¿QUÉ? WTF Sonny, ¿qué te pasó? Sabía que se iba a hacer fácil Uy, uy Por favor, ve y ataca a éste Mirasenos otra vez Vamos, Huggy Uy, pfff Uy, pfff Uy, pfff Uy, pfff Pfff, pfff, pfff Pfff, pfff, pfff Nooooo, pfff Ni siquiera hiciste nada Pfff, pfff Uf, menos mal que me salvé Uf, menos mal que me salvé